Cuando las luces se apaguen Nosotros somos el fuego sagrado de los sentimientos Solo un cobarde abandona lo que ama por darse la insensibilidad Y hoy me late fuerte el corazón Y mi pecho grita cuatro vientos A ver pájaros Quiero que me diga que se siente Andar por la vida exento de pasión Cuanta sangre corre por tus venas Quiero que te quedes con mi cielo Hago lo que puedo pero con pasión No verás la divisa en manos Cuando el destino se muestre jodido Míralo de frente Nunca será suficiente para hacerte aflojar Y en cada día pueste lo que pueste Dejemos la vida Porque la historia escribe el que siempre Pero siempre va por el mar Y hoy me late fuerte ¡Gracias por ver! ¡Gracias!